Ok, 2007, bien, renacimiento, hay algo que quiero decir y no lo sé Me he vuelto con pericia y en el micro perifecias Docks y DJ Fos alcanzando metas Somos los hijos de la tierra y tú también Y aún así la matas Mira en tu interior y cierra los ojos Ya hemos visto a demasiados a cuatro patas por un fajo No eres más rapper por llenarte de tattoos Alguien hospital en el hospital No hospital, no espera tú Fuerte como Freeman, Freeman como Morgan Nos hurgan y nos hurgan pero al callar otorgan Que hiervan sonido urbán que y dile más y Volumen 3, el retorno del rey Energía atómica, poder tatámico Lo cómico es que me llame esto yaco por mi expediente académico De mi colega ni mu, muchacha Cuchi, cuchi, vengo a hacer el chupuchu con tu hija pacha Tromba, profecito, sucumbe al ritmo del yembe Creado en el abismo, suena la ecatombe Ni trampa ni cartón, nadie adiós Yo siempre estoy arriba y por eso me llaman el numerador Yo, pocos elogios, R.A.P. desde el colegio Presagio de lo que en el rabi va a ser un prodigio Sangro lírica, sudodintas o de ventas Si te represento, tú me representas Tú debes de ser Eddie, el hijo de J.T. Y tú eres Harry Lo siento, no conocía nada No te preocupes Muy pronto lo vas a conocer si sigues así ¡Suscríbete al canal! Tiempo de Renacimiento